No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Y me... Perdóname, usted me está hablando de matrimonio No podría ser de otra cosa Yo la calidad la aprecio La adivino y la cuido cual joya preciosa Pero es que usted podría ser mi padre Eso mismo dijo mi mamá, mi papá Y aquí estoy yo Yo soy un hombre a la altura de sus compromisos Andrea Sí, sí, mire, yo eso no lo dudo ni por un minuto Pero... Hola, hola mamá Hola, hola Niña, usted sería tan amable de dejarme sola con el alcalde Que tengo asuntos que resolver con él Sí, sí, cómo no Sí De una cosa, sí estoy segura, señor Radamé Usted es un hombre desconcertante Usted es una bella dama Hija de una bella mujer Bueno Permiso, ¿sí? Te voy a matar, desgraciado Hijo verde, te voy a matar Párate ahí, Radamé Párate Orquídea, por favor Escúchame, Orquídea Yo a ti no te he debido cortar la mano Te he debido arrancar ese sucio y podrido corazón que tienes Ha logrado despertar en mí el salvajismo de mi heroico, mi propia hija Radamés No te lo voy a perdonar Te voy a matar Párate Papá, ¿usted sabe que allá vinieron unas personas a venderle algo raro? ¿Cómo algo raro, chico? O sea, no sé cómo explicarle Bueno, explíquese Algo raro así Bueno, algo raro como una nave espacial ¿Como una nave espacial? Sí, una nave espacial Una nave espacial, chico Háganme el favor ahí, me ayuda Silla a la venta, a la venta Sí, señor Uno y tengo los importados del Japón Silla a la venta, a la venta ¿Quién va a salir del primerito, cariño? Vamos, que se vende la sillita, cariño Silla a la venta, a la venta Se vende esta sillita, último modelo, importado del Japón Silla a la venta, que me dijeron que por aquí Y que hay uno que está necesitando una así como esta, cariño Mire, 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 maestro Maestro Dígame ¿Usted está vendiendo esa silla? ¿Sí? Bueno, yo se la compro Se la compro, mire Ay, 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 cariño ¡Sí! ¡Se vende la venta! ¡Mire qué maravilla esta tinta! ¡Se vende la venta! ¡Se vende la venta! ¡Sola! ¡Se vende la venta! ¡Mire! ¡La vida del Japón! ¡Sola! Párate, bellita Mira, si me sigues tirando puñalaco Eso me vas a picar de verdad, Orquídea Ay, ¿tú crees que es mentira? ¡Trancalmo! ¡Soy de mentira! Tranquilízate, mi amor Soy de mentira yo acaso Porque no te detienes ahí Para que veas que sí soy capaz de matarte Mira ¡No! ¡Ay! Mira, Orquídea, por favor, escúchame Escúchame, Orquídea Mira Y si me matas, ¿quién te va a dar besitos? ¿Quién te va a tratar con cariñito Y te va a dar besitos de amor? Yo no quiero tus besos Yo lo que quiero es matarte Todo lo que le dijiste a mi hija No, lo que pasa es que tú estás celosa Tú estás celosa porque yo amo a otra mujer más que a ti ¿Qué? ¿Quién es esa mujer? Dime quién es esa mujer para ir y matarla inmediatamente ¿Quién? Bueno ¡Ay! Bueno, este... Rosalinda Rosalinda, ya la preñaste Y por eso también merece morir Párate, me va, Santa ¡Párate! ¡Ay! ¡Una la llamada! ¡Una! ¡Una! Suéltase, suéltase ¡Ya! Suéltame No, caíste en mis manos Suéltame Caíste en mis manos Suéltame Escúchame Suéltame No Suéltame Te voy a dar besitos Te voy a dar muchos besitos de amor Suéltame, no quiero No, si quieres Suéltame Te voy a suéltame Suéltame, que no quiero No, si quieres, si quieres Sí, si quieres ¡Eldercito! Mire, vaya y me busca las atarrayas y los chinchorros Ahí sí Un momentico Un momentico Nada de chinchorros ni de perolitos Porque esta silla mágica vale billetes Ah, sí, 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 mire Y en cuanto me vende usted esa maravilla Claro, considerando que yo soy un hombre necesitado, ¿no? El rumbo se paga Pero cuánto, cuánto Dos millones de bolívares Dos millones de bolívares Pero bueno, por una silla rueda ¿Cómo se atrevió usted a llamar La hermosura maravilla Carichos digital Traída directa del Japón? Pero bueno, pero es que Yo dos millones de bolívares Mire, maestro Yo no lo he visto ni de lejito Ay, vía de la espinosa Que tú no tienes ni para comprar esta silla, caray Porque tú vas a vivir arrastrado como una lagartilla toditica a tu vida Búsqueme la bácula Que acabo de ver un cochino de monte y lo quiero llenar plomo Oye, señor Es que ni vendiendo a la zorra te alcanza pa' pagar esta hermosura de reina de espinosa Desgraciado, burro, animal, tullido, chulo La bácula La bácula Mira, que valiéndote de tu amistad con el gobierno Me mandaste a poner preso a Daniel Espinoza, ¿oíste? Ay, Dios mío, Satanás Pero, ¿por qué tú no me haces caso? ¿Por qué tú no me conviertes en asesino? ¿Por qué no te conviertes en asesino? ¡Adan, adan! ¡Adan, adan! ¡Pero que se muera! ¡Adan! ¡El tullido es ese! ¡Mire, pa' llevarlo a patadas, pa' enterrarlo en un tonel! ¡Adan, adan! ¡Adan, esa desgraciada me mató a mi maldito, adan! ¡Adan, mi amor! ¡Maluco! ¡Collido! ¡Lanta peluda! ¡Adan, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Adan, mi cielo! ¿Estás más tranquila? ¡No! ¡No, no estoy tranquila nada! ¡Yo lo que quiero es matarte! Mira, yo tengo la tarde libre ¿No se te ocurre algo mejor? ¡No se me ocurre nada, chico! ¡Yo no quiero hacer nada contigo! ¡A menos que no sea pegarte una puñalada! ¡Esto es lo que quiere, pegarte una puñalada! ¡Entonces me sigas! ¡No solamente! Rosalía te va a dar un hijo Sino que le ofreces matrimonio a mi hija, desgraciado ¡Tú no mereces, mi amor! ¡Tú lo que mereces es que yo te suelte! ¡Suéltame! ¡Eso significa que me sigues amando! ¡Me sigues amando! Y te voy a dar muchos besitos Yo no he olvidado la promesa que le hice a la Virgen No la he olvidado, Radamés Pero ¿sabes qué? Ya yo no te amo ¡Hoy no te amo! Y mañana te quedaré menos Y así, así me iré acostumbrando ¡Suéltame! Antes de que esas ideas Sigan cruzando por su cabeza Y que se me siga acostumbrando Yo a usted me la voy a llevar a un sitio Porque le voy a dar un ataque De muchos besitos ¡No! ¡No lo quiero! ¿Por dónde me llevo? ¡Suéltame! ¿Para dónde me llevo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Si quieres Porque este momento Lo estamos ansiando Desde hace muchos años Usted y yo ¡Suéltame! ¡Yo quiero! ¡Suéltame! Suéltame Que yo no quiero estar aquí contigo ¿Tú me entiendes? No quiero estar aquí contigo Me quiero marchar de aquí ¡Suéltame! ¿Estás segura? ¡Suéltame! Que a mí todavía no se me ha olvidado Las ganas que tengo de matarte Por todo lo que le dijiste a mi hija ¡Suéltame! Usted me ha pensado por un momento Que a lo mejor lo estaba haciendo Para causarte celos Que ya yo te había visto Por un rabito del ojo Y que todas las cosas Que le estaba diciendo A tu hija Andrea Era para eso Para ver tus celos ¡Mentira! ¡Lo hiciste por eso! ¡Conténtame! ¡Lo hiciste por eso! Quería Quería ver tus celos Lo único que Que hace es echarme Mucha varilla Últimamente ¿Por qué, mi amor? Tienes tiempo Que no me dices Que me amas ¿Cómo te lo voy a decir? Si yo a ti no te amo, chico Ya yo a ti no te amo Suéltame Nadita de nada Nadita de nada ¡Suéltete! ¡Suéltete! ¡Vale! Entonces usted es una mentirosa Y una perjura Porque cuando niños Usted me juró amor eterno Que me iba a amar para siempre O usted no lo hizo en serio Y estaba echando broma Guachafita O ya se le olvidó Su memoria es de acero ¿Tú me entiendes? Es de acero Tanto para el amor Como para el odio ¿Ok? Suéltame El odio El odio es Cortarme la mano No, ya ese lo conozco Pero el amor de Orquídea Es el que no conozco Ese es un libro Que quiero abrir Porque me escribimos La primera página Ahora En este lugar En este momento ¿Me quieres hacer el amor? Repítelo 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 ¿Quieres hacerlo? Sí Estuvo Nunca he deseado tanto algo En mi vida como eso Nunca Porque ustedes los hombres Serán tan tontos Para conocer a las mujeres ¿Ah? Bésame Bésame Bésame, sí Bésame Y recuérdame Como aquella niña Que con el corazón Más puro Te juró Ante la sagrada Virgencita Que te iba a amar Por siempre Ah, Bésame Bésame El mundo Siempre ha sido Demasiado hostil Con nosotros La soberbia La venganza Y el rencor Siempre nos han separado Pero estoy segura Que el día que me toque morir Mis últimas palabras serán Te amo, Radamés Te amo Y si hemos de vivir Mucho más allá de la muerte Continuaré diciéndote Te amo, Radamés Te amo ¿Cuánto tiempo, doctor? Media hora Quince minutos ¿Cuánto es, eh? ¿Cuánto? Tranquilo, Adán Que no he terminado Pero, ¿cuánto tiempo es? Pero, bueno, Adán ¿Qué pasa? ¿Cuál es la impaciencia Con el tiempo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Usted no me dirija A la palabra ¿Sabes? Que hasta hace Unas cuantas horas Usted y yo Estamos cortados Sí, señor Ahora sí Vienes a jalarme, mecate Porque sabe que ya Yo estoy por coger pistas Y ocupar un sitio En el cementerio ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo Me queda de vida, doctor? Tranquilo, Adán Bueno, Adán, chico Hacen en esa, ¿vale? Que Dios te ampane, ¿vale? No preguntes eso Sí pregunto, chico Sí pregunto Tranquilo, Adán Que te estoy tomando La atención, ¿vale? Pero dígame la verdad De una vez Si yo sé Que estoy a punto De pelar ajo Con esta enfermedad Mire, yo lo que quiero, doctor Es que usted me inyecte ¿Sabes? Que me ponga Un Una medicina De esas Que me dé Aunque sea Aunque sea, mire Dos horitas Nada más Dos horitas de vida Eso es todo Lo que le pido yo A Dios Para poder arrancarle El corazón Ese del pate cabra Bueno, como que no quiere Que yo me condene Te voy a dar un tarjetico Para que se le lleve Al doctor Emilio Méndez Ajá Que él es especialista En enfermedades del corazón ¿No es? Eso sí Te vas hoy mismo De corazón O sea que Adán está mal de corazón ¿Sabes? Todavía conservo los poemas Que me escribías Cuando era niño Yo no soy un buen poeta Lo que ocurre es que Mi amor por ti Mi corazón por ti Es tan antiguo Que todo lo que yo te diga Va a parecer fuera de moda No Pero tengo guardadas Otra cosa para ti Los besos que no me atreví a darte Porque era muy niña Bueno, tiene unas pulsaciones Y una agitación Que no me gustan nada Y no sé Lo mejor es hacerle un Un ecocardiograma Para quedar todos tranquilos Pero eso sí Hoy mismo te tiene que ir Pero no sé a morir, ¿verdad? Pero bueno ¿Cuándo has visto tú Que bicho malo Coja pistas así Con esa facilidad? Lo que pasa es que No me gusta para nada Eso de que Se esté desmayando Por cualquier calentura Que agarra Si es que yo no me desmayé Doctor Yo me morí Tiecito, ¿sabes? Tiecito me quedé Porque el muerga no Se vino aquí a mi casa A burlarse de mí De mi desgracia Con una silla de ruedas Se presentó aquí A burlarse de mi invalidez ¿Comprende? Mire, doctor Entre paréntesis Usted sabe los años Mi doctorcito Los años que tengo yo Soñando con una silla de ruedas ¿Ah? Y eléctrica, papá Mire, que hasta retroceso Cogía, ¿sabes? Y la cuarta también ¡Dotor Musual! Apúrese Que tenemos una emergencia Allá en la prefectura Allá tenemos A Vitelo Alborno Y ese hombre está pegando Más chillío Que un camión lleno de cochino Y que tiene una pata quebrada Apúrese, doctor Apúrese Que ese hombre está pegando Más lejos Que un tenor Cuando canta ópera Vamos Y nos tiene a todo Y tú atormentados ya Vamos Muy bien Francisca, entonces ya sabes, ¿no? Sí, gracias Doctor Méndez Clínica La Concepción Pero te lo llevas para Caracas Ya Hoy mismo Sí, no te preocupes Bueno, yo Yo voy a ir sacando El real para la consulta Y a buscar un amigo Que le preste un carro Para el capacarango Gracias Ok, voy, voy, voy Joaquincito Joaquincito Usted sabe lo que es el formol, ¿verdad? Pero por favor, Adán Yo soy médico El formol es un veneno muy poderoso Que se le aplica a los cadáveres Para que no se descompongan Ah, sí Bueno, mire, yo quiero que usted le ponga Una inyección de esa Al vitelio del gornado Sí Mire, recoja La última petición de un hombre Que sabe que está a punto a pelagajo Hágame esa gracia, doctor Pero bueno, ¿qué la batida es esa, adán, chico? Yo soy médico, no un asesino ¿Tú estás loco? Usted no es asesino Pero yo sí Me quiero convertir en asesino Yo sí Quiero convertirme en asesino Adán Adán, mi amor Tranquilo, mi vida, por favor Adán Adán, mi vida, ¿qué te pasa? ¿Te volvió el dolor? No, ¿verdad? No, hombre, qué dolor Ni qué cuento Mira, yo lo que quiero Y me pregunto Es por qué No me han permitido matar Al vitelio alborno ¿Por qué no me permiten matar Al vitelio alborno? Sí Mire, mi amor Hágame un favor, ¿sí? Prepárenme un Un té de malojillo Y me le pones Cuatro gotas De lechosa, macho Y un juguito De lechuga Que no haya parido ¿Sí? Sí, mi vida Pero, mi vida ¿Para qué tú te quieres tomar eso? Pa' no morirme, mi amor Pa' no morirme De la gran arrechucha Que yo tengo Mi vida Pa' eso, ¿eh? Cálmate, cálmate Hija, ¿y es verdad que Tuviste a la virgencita? Sí, señor, claro Sí, hasta se enfermó y todo Sí Bueno Yo no me confío de que De que yo la vi Yo prefiero confiar a unos niños Que son puros de corazón Bueno, hija Como quiera que sea Para mí es un acontecimiento Que Que de verdad, verdad Me llena muchísimo Porque yo siento Una gran devoción Por la virgencita Así que Pueden contar conmigo Para lo que sea Pero yo creo que Primero tienen que hablar Con el padre Amilcar Colmenares Para que tengan el permiso De la iglesia, hija Sí, señor Sí Eso es exactamente Lo que yo voy a hacer Ajá De todas formas Muchas gracias por su apoyo Que es lo que vinimos a buscar Bueno, claro Si me apoyo Lo tienen incondicional Muchas gracias, don señor Vayan muchachos Donde el curita Y Simeón González Lo apoyará a ustedes En todo lo que ustedes Vayan a hacer Muchas gracias Gracias Vamos, Andréa Sí, vamos ¿Ustedes llamas Andréa? Ah, pero bueno Tiki te invitó a venir Ay, Rodrigo Jorge, por favor Vamos, vamos El olor a flores El perfume a la de roca ¿Lo pueden oler? Sí Ella está de regreso La luz Miren la luz Dios los bendiga Hijos míos ¿Volviste, señora De las flores? Sí Vine de nuevo Como prueba del amor De mi hijo Hacia todos ustedes ¿De qué la gente No lo cree? Confíen en mi palabra Digan que vengan Hacia mí los niños Y los puros de corazón Porque ha sido dicho Que de ellos Será el reino De los cielos Señora bella Madre de Dios Ayúdanos Danos una señal Para que todos Crean en nuestras palabras Del fondo de las aguas Cerca de la orilla Una cesta que flota Sí Mírenla Allí está la cesta Allí está Corre, rapuchito Búscala Hasta que se honda Llenenla de flores silvestres Y luego muéstrensela a todos Vámonos, vámonos Menos No, mamá No 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 Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va a ser... ¿Puedo sentarse por aquí, por favor, y acomodarse? Gracias. ¿Y el padre Milka? No, él no está, él está en la obra, pero no tarda en llegar. ¿Cuál obra, mi señora? Es que el padre Milka está construyendo con sus propias manos y sus propios recursos. Una casa de refugio para los ancianitos del pueblo. Eso está bien. Bueno, Raspinfly lo ayuda. Porque yo no sé si ustedes saben que Raspinfly tiene una promesa de hacer una capilla en San Francisco de Asís. Entonces en el mismo asilo para los ancianitos van a hacer la capilla. Sí. Mire, mi señora, ¿usted no es la esposa de este señor Machado, el que estaba muy enfermo? Sí, creo, ¿no? Sí. El mismo que siempre me dijo que me iba a decir quiénes eran mis padres y al final nunca me lo dijo. Exactamente, sí. Bueno, sí. Yo soy, lo que pasa es que el padre Amilker, bueno, se conmovió de nuestra necesidad y dio este trabajito aquí. Pero bueno, siéntense, pónganse cómodos que les voy a buscar un refresquito, ¿sí? Muchas gracias. Buenas. Buenas. El padre Colmenares, por favor. ¿Y qué nos solicita? El sagrado comité para la organización de las galas que este pueblo va a vestir con motivo de los milagros que la virgencita vino a hacer a este pueblo. Ah, qué bueno. Y ya la virgen empezó a hacer milagros. Y, ¿cómo no? Fíjese que Elvira tenía las manos tuyitas de tanta artritis. Y ahora esos dedos le corren como una pianista. Enséñale ahí, Elvira. Y yo, yo tenía las piernas cumbidas de bares. Fui y me eché un poquito del agua de la cascada donde ella apareció. Y me quedaron las piernas lisitas. Que hasta la marca de la vacuna se me borró. Y ante tales milagros está claro que somos las elegidas de la sagrada virgencita para ocuparnos de sus cosas aquí en la tierra. Y trajimos la lista. ¿La lista? ¿Cuál lista? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, niña, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y esa imagen tan bonita, doña Gertrudis? Sí, la verdad. Sí, está bien bonita. ¿Y eso qué es? ¿What? ¿Qué va a ser? ¿La imagen de la virgencita, mi amor? Quiero decir, ¿qué significa? Ay, esta vieja como que está ciega. Significa que esta la compré yo. Y va a ser colocada en el altar que se le haga ya en la cascada del río. Eso, primero cadávera que muerta. Y sepan ustedes que están en la lista. Pero bueno, señora, ¿de qué lista habla usted? ¿Cuál lista? De esta lista. La meba santa es un poco hombre. Un pagado de sí mismo. Pero para nada, porque sigue siendo un pata en el suelo. Es que cada día borrezco más lo que me ha venido de él. Mira, Rosalinda, me quedo en la calle, pero le devuelvo a todo a ese desgraciado. Ay, Rogelio, ya estoy cansada de tu niñería. Te comportas como un niño y tu malcriado. Tú no puedes devolver lo que no es tuyo. Todo eso está a mi nombre. Si quieres devolverlo, perfecto. Bueno, devuélvelo. Total, son mis negocios. Y yo no voy a permitir que tú eches todo a perder por tu estupidez, Rogelio. No, Rosalinda, no más insultos, Rosalinda. Ya yo no sigo siendo el niño en que tú ejercías tu autoridad, ¿oíste? Ah, no. Entonces compórtate como un hombre. Trata de ser inteligente, por lo menos. Allá, allá está mamá, Rosalinda. Allá. ¡Mamá! Mamá, vieja. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas así? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? Porque mi viejito se me fue y ya no está. Ya quédese tranquila, mamá. Mire, papá hace muchos años que murió. Sí, hijo. Pero yo lo tengo vivo aquí en mi pecho, mi amor. Y lo menos que puedo hacer es llorar porque no está aquí, para que me consuele, para que no vea que mi familia se destroza. Porque él no hubiese permitido que sus hijos se odiaran nunca jamás, que va, ni viejito le hubiese puesto un punto final a esto. Mamá, tú tienes que entender que han pasado muchas cosas. Sí, sí, hija, pero esa no es excusa por olvidarse de la sangre, mi amor. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué bochinche es este? Esos gritos que se escuchan allá afuera. Padre, lo que pasa es que estas señoras parecen como que se creen dueñas de la pureza. Porque hicieron una lista negra de las personas que ellas pretenden sacar a este pueblo. Sí, padre. Cuando las primeras que hay que quemar vivas son a ellas. Por falsas y por hipócrita. Ay, padres, que son un nido de víboras, viejas maldadas. Por favor, padres, yo les voy a explicar qué es lo que está pasando. Estamos pensando qué es lo que debemos hacer con motivo de las apariciones de la Virgen en el pueblo, ¿cierto? Y estas señoras tienen una lista negra donde supuestamente hay un agente que se debe expulsar del pueblo. Incluso me incluyeron a mí calumniándome. Y yo apoyo la moción de las señoras también. No apoye mucho, joven. Porque la diabla esta que usted tiene por madre es la primerita en cualquier pala del infierno. Ay, señora. Ahora usted se se enredó la vida, ¿sabe? Porque se está metiendo con mi madre y eso yo no se lo creo a nadie. Por favor, por favor, por favor, cálmese, por favor, cálmese, cálmese. Padre, padre, lo que ocurre es que esta imagen la compré yo con mi dinero y la traje para que usted me la bendiga. Pero estas viejas cacatubas, locas, chismosas, histéricas, no me permiten que yo tenga mi fe ni su religión. Estas señoras que se las dan de santas, deberían recordar las palabras de Jesús. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Exactamente. Exactamente. El hecho de que estemos hablando y que se diga que la Virgen ha aparecido y que hay un milagro, puede ser una ilusión óptica. Y yo no voy a permitir aquí fanatismo y mucho menos histerias colectivas. Esto se va a manejar con mucha seriedad y sobriedad. Y aquí la última palabra la tendrá la iglesia. La sagrada, santa y madre iglesia. ¡Panamérica! ¡Panamérica! ¡La señora viene otra vez! ¿Sí? ¿La señora la virgencita, niños? ¡Pero tú son los hijos de la zorra! ¿Y eso qué tiene? ¿Es que eso los hace menos niños? ¿O los hace menos inocentes que el resto de los niños del mundo? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿qué pasó? Cuéntenme. Vimos a la señora. Ella no se ovella. Y le pedimos una priva para que ustedes no creyeran. Y ella nos dijo que les trajeramos estas flores. Déjame ver esas flores lindas. A ver, a ver. Esta, 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 esta. No, esto no puede ser. Esto es imposible. ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Que tienen estas flores ahora. Sí, Jorge. ¿Qué es lo que pasa con estas flores? Esto está muy extraño. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Papá, ¿qué hubiera hecho, verdad? ¿Cómo hubiera tratado de solucionar todo esto? ¿Cómo lo pienso hacer yo, hija? ¿Cómo lo pienso resolver? Y yo los quiero a todos juntos. A usted, Rosalinda, Radamé, Rogelio y yo. Tenemos que poner este asunto sobre la mesa. Hay que aclarar y decir muchas cosas, hija. Pero los tres juntos. Mire, mamá, usted me va a perdonar, pero de verdad que conmigo no cuente para eso, hija. Ay, mi muchachito. Mire, ya yo estoy vieja. Estoy enferma. Esos nervios me están matando. Y ya, ya ni siquiera las lágrimas me salen. Háganle caso a su madre, hijo. A esta vieja que se quiere morir. Como su viejito, Bartolomé. Pero antes. Antes. Sin permitir, pues, que la situación entre usted, entre ustedes dos, Radamé y mis nietas, no quede resuelto, hija. Mamá, vámonos para la casa, ¿sí? Yo te prometo que sí, vamos a conversar como tú quieres, pero vámonos a la casa. ¿Qué haces aquí? Ven. Sí, no hay duda. ¿Y entonces, Jorge? ¿Qué es lo que pasa con estas flores? Ay, ¿qué va a pasar? Nada. Deme a casa un momento, señorita. ¡Señora, respete! Padre, es que las voy a botar en el patio. Pero usted no se da cuenta que esos son inventos de los rateritos estos que cría la zorra. ¡Claro! Segurito que los mandó con el cuento de las flores para la virgencita, para que las vendieran y pidieran limosna. Ay, padre, es que no respetan nada. ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! Permiso. Ya está, ya está. Ya boté las flores en el patio. Y ustedes, niñitos, sacúdanse pues. Y van y le dicen a la madre suya de ustedes que aquí no hay limosna ni bobos para engañar. ¿Oyeron? Ay, pero vale. La señora así es maluca. Botó las flores de la virgencita. Ah, tranquilo. Yo creo que usted no tenía ningún derecho, señora. No. También es cierto que Francisca Salazar tiene azotado a este pueblo criando rateritos. Mira, ¿tú te vuelves a expresar así de Francisca Salazar, Rodrigo? No, no, no. Yo te rompo el alma, mi hija. No, 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 no. Calma. No me voy a contener así que está en la casa de un cura. Calma. Un momento, un momento. Lo que pasa es que es un abuso. Los niños son inocentes. Si estos niños recogieron unas flores y se les trajeron al padre a Milcar es porque su fe y su bondad los impulsó a eso. Además, yo no los conozco ni por rateros ni por mendigos. No, señor. Y además, las flores las trajimos fue porque la señora nos dijo. Pero yo no le veo nada raro a las flores, nada extraño. Sí tiene algo especial, padre. Sí. ¿Qué cosa? Estas flores no se dan en esta región. Estas flores se dan por allá en el Amazonas, bien abajo, cerca de la frontera con Brasil. Y si es así, ¿cómo llegaron estas flores a manos de los niños, ah? Porque se trata de un milagro. No. Las únicas autorizadas para ver y recibir los milagros de la Virgen somos nosotras. ¡Nosotras! No creo que la Virgen tenga nada que decirle a una pecadora como tú, Elvira de Ferreira. Aparte de horrorosa y cacazúa. Con cara de chancleta y lengua de culebra. Bueno, un momento, un momento. Yo creo que lo que dijo Jorge de la Rosa de que las flores no son de esta región es importante. Porque estaríamos frente a qué? A un milagro. No podemos pensar que los niños trajeron estas flores del Brasil, o sí. Entonces, vamos a recoger las que votaron. Vamos a examinarlas. Vamos allí a ver qué pasa con esas flores porque deben tener algo. Vengan, vamos, vamos. Vengan, vamos a examinarlas. Algo deben tener, porque si no son de aquí, algo deben tener. Cuidado, no sigo. ¿Esta pata no estaba lleno de flores? Nunca vi tantas flores hermosas. ¿Y esto qué es, Padre Amilcar? ¿Un milagro? ¿Un milagro de la Virgen? Los niños trajeron una cesta llena de flores y miren en lo que se convirtió. Yo jamás había visto tantas flores juntas. Es un milagro. Es un milagro, Cheven. Sálvanos, Señor, de almas pecadoras que se valen de trucos y artimañas para engañar y envolver. ¡Ella nos lo dijo, Señora! Sí, que les trajeran estas flores y se las enseñarán a todos. Y que podíamos llevar a los niños, pero poner corazones para el río para que las saludaran. Flores sagradas de la selva profunda. ¿Y eso qué quiere decir, Jorge? Bueno, que yo no conozco completamente la flora de esta región, pero estas flores yo las he visto en lo más profundo de la selva amazónica. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quédense donde están! Voy a buscar mi cámara para tomar fotos para que queden testigos de esto. Ya vengo, voy a buscar mi cámara. Tranquilo, venga. ¿Será posible, Rodrigo? ¿Y si es un complot? ¿Un plan malévolo de alguien que quiere aprovecharse de la situación? No lo sé, Alba Griselda. Pero hay demasiadas flores y todo esto es muy extraño. ¿Tienes sueño? ¿Sí? Entonces duerme. Duerme un rato. Pero eso sí, no se te ocurra soñar con otra que no sea yo. Te lo juro. Te lo juro. Fui a buscarlo a su despacho y no está. ¿Dónde puede estar Radamés? Aquí no ha venido ni ha llamado. No. ¿Aló? Creo que Radamés está haciendo algo que te gustaría ver. En el despacho. En el cuarto privado que tiene al lado. ¿Por qué no vienes? Es urgente. Muy urgente. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Puede ser la muerte. Pero con todo y contra todos, tengo que ir. La venganza es dulce, Rosalinda. En tus brazos ha dormido por más de 20 años. Ahora, nunca más será tuyo. Nunca más. ¿Por qué? Jorge, ¿en serio estas flores no son de aquí? Miren, yo ya les dije que yo no conozco completamente la flora de la región. Lo cierto es que yo estas flores las he visto. En Colombia. En Brasil. Pero selva para adentro. Esto no es común. Bueno, vamos a llevarnos estas flores para Caracas. ¡No! Nosotras somos las encargadas de las cosas santas de este pueblo. Sí, señor. Amigas, por favor, préstenle atención al yerbaterito ese. No sea cosa que Andrés vaya a agarrar algunas flores para sus cocidos y brujerías. Ya basta con ustedes. Ustedes se sienten con autoridad. Ustedes se sienten diferentes a los demás. Hasta para representar la iglesia. Eso no es así. No, eso no es así. Eso no es así. A esas ni el pata el cabra las quiere por lo maluca que son. Yo las quemaría a las cuatro vivas. Y a todas, salgo. Yo debo partir a Caracas inmediatamente a entrevistarme con Monseñor Guillén. María de los Ángeles y los niños deben acompañarme. Aquí en la maleta llevo las flores. Padre, si usted quiere yo lo puedo llevar a Caracas en mi camioneta. Ah, bueno. Yo voy contigo, Rodrigo. Yo te acompaño. Entonces nosotros también vamos para que nos digan en la cara por qué no aceptan el regalo que les dio Gertrude y la vernicita que se lo dio con tanto amor y fe, ¿verdad? No, por favor. Yo no quiero bochinches ni caravanas frente a Monseñor Guillén. Disculpen. Padre, no es necesario realmente que yo vaya a Caracas. Cuando venga el Monseñor Guillén, pues yo con gusto le responderé cualquier pregunta que él quiera hacerme. Es que los niños son muy chiquitos y requieren mucha atención. Y además no tenemos el permiso de sus padres para llevarlos a Caracas. Bueno, bueno, entonces yo también me quedo, pues. ¿Cómo es eso? Si ya no va, ¿tú no le puedes hacer el favor al padre de acompañarlo? No, claro que sí. Claro que sí lo puedo llevar. ¿Por qué no, verdad? Yo lo llevo, padre. ¿Y de compañía te vas y te sobro yo? ¿O no? Bueno, bueno, sea la que sea. Las fotos las revelaré en Caracas. Pero vamos. Sí, vamos. La verdad es que lamento mucho que no quieras venir. Bueno, con permiso de todos ustedes, yo voy a recoger mi virgen. Como no la quieren aquí, yo me la voy a llevar. Hasta luego. Vente. Ay, mamá, déjame recoger algunas florecitas para ser un talismán. No vaya a ser que nos echen una brujería por ahí. Con permiso. Bueno, señores, vamos, por favor, vamos. Que se hace tarde. Padre, ¿yo podría recoger algunas flores? ¿Cómo no, mi amor? Todas las que usted quiera. Yo te ayudo, María. Ok. Ay, bueno, vamos. Sí, de verdad no quieres venir con nosotros para Caracas, María. O sea, yo conozco unos sitios allá, no sé, podemos divertirnos mucho. Eh, Rodrigo, ya tú tienes pareja. Y yo con tu pareja no quiero nada. Permiso. Toma, María. Ok, gracias. Vamos, ella. Vamos, ella. ¡Vamos, ella. ¡Vamos! Oquí día Te amo Mentira ¿Tú a quién amas a esa rosa linda? No Ella es una buena mujer Pero es un cero a la izquierda El amor El amor eres tú No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá